Justamente lo que impresiona mucho es cómo las personas llegan a tener un juicio sin saber de lo que están hablando, porque el 11% no sabe distinguir entre aborto y anticoncepción. Anticoncepción es cuando no se comienza un proceso, es decir, no estamos hablando de vida humana, no impide que comience el proceso. El aborto es cuando ya hay vida humana y se interrumpe un proceso, es decir, la diferencia no es estética, es muy importante, y sin embargo el 11% no sabe la diferencia. Y en segundo lugar, que también a mí me impresionó mucho, que el 70% no ha leído la ley. Algunos dijeron simplemente no conocemos, y otros dijeron no, no lo leí, pero yo escuché hablar. Entonces eso es falta de seriedad, que un poco también confirma que hay una tendencia de rumor más de información. Hay una cultura que a fin de cuentas corre los rumores y no se distingue entre el rumor y el hecho. Y es un gran error, porque si yo tengo que hacerme un juicio, tengo que tener una base sólida. Entonces yo creo que la encuesta dejó muy en claro eso, de que a veces se llega a juicios éticos sin saber de lo que se está hablando. Igual pasó con la opinión de la Iglesia Católica. Nosotros hicimos una pregunta clara sobre la influencia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues la Iglesia Católica siempre ha tenido una influencia sobre el juicio de las personas. Ha sido una gente muy potente antes, ahora mucho menos. Pero la gran mayoría no saben lo que dice la Iglesia Católica. Aquí voy a hablar a nivel personal, más allá de la encuesta. Yo creo que el proyecto de ley tiene un problema serio de fundamentación. En cualquier proyecto de ley, primero se dice por qué se va a presentar un proyecto de ley. Ahora, este proyecto de ley concretamente se fundamenta en los derechos de la mujer. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú fundamentas sobre los derechos de la mujer, te van a contestar diciendo, bueno, ¿y qué pasa con el derecho del embrión? ¿Cómo vamos a comparar derechos? Es decir, por ahí no hay salida. En segundo lugar, parece que este tema del aborto es solo de la mujer. Puede ser que la práctica sea así, pero si tú lo planteas así, estás confirmando una práctica y no estás invitando al conviviente, al marido, a quien fuera, a hacerse cargo de eso. Es decir, no hay ninguna mención de la pareja, del conviviente, del marido. Uno dice, pero espera un poco, nos vamos de un extremo a otro ahora. Por eso que yo creo que una fundamentación sobre el aborto tiene que basarse en la vida humana. ¿Estamos hablando de vida humana? Sí o no. Para mí esa es la clave. Si estamos hablando de vida humana, entonces uno dice, a ver, ¿tenemos derecho a interrumpir una vida humana? Para mí esa es la pregunta. Ahora, obviamente yo creo que no se trata de tampoco polarizar. Ustedes son malos, ustedes son buenos, yo creo que eso es ridículo simplemente. Si no realmente hablemos las cosas, porque obviamente son situaciones que plantea el proyecto de ley, muy complejas. La violación no es broma. Y la mujer es tremendo lo que tiene que pasar. La inviabilidad fetal también, porque en el fondo, aquí hay que aclarar algo, porque algunas personas están entendiendo por inviabilidad fetal, es que el feto nace enfermo, no es eso. La inviabilidad fetal es cuando el feto nace y muere al tiro. Hay otro problema, hay temas que no se entienden a veces. También es decir, la mujer lo lleva adentro y sabe que al nacer va a morir, lo más probable. Entonces son temas complejos y únicamente hay que tratarlo con sumo respeto. Por eso es que también nosotros preguntamos sobre la despenalización. Porque ahí desde el punto de vista ético hay una diferencia entre legalizar el aborto, es decir, el aborto siempre permitido, es cuestión que ustedes decidan nomás, y despenalizar. A ver, cuando uno despenaliza sigue diciendo que una acción es delito, es decir, está malo. Otra cosa es decir, mira, el aborto está malo, pero quizás en esta condición concreta no la vamos a sancionar. La ética distingue, no sé si me explico. Es muy distinto decir que, no, no, el aborto cualquiera lo puede hacer, no pasa nada. Si usted quiere, abortamos. Que decir, mira, mira, no, el aborto no está bien porque es vida humana, hay que respetarla, etc. Ahora, sabiendo que en el caso de la violación es sumamente complicado, seguimos diciendo que está malo, pero no la vamos a sancionar con cárcel. Esa distinción es sumamente importante. Yo personalmente creo que, aunque estoy en contra, pero yo no tengo ninguna intención de mandarle a la cárcel. Yo diría, no. Es decir, ¿por qué estoy en contra? Porque en el fondo, cuando estamos hablando de violación, y el proyecto de ley especialmente, en primer lugar, ¿cómo se va a comprobar? Eso a nivel legal es casi imposible. Si es una mujer que tiene actividad sexual normal, tú no puedes probarlo, porque nadie va al tiro. Entonces, no lo puedes probar. Por lo tanto, el día de mañana puede presentarse una mujer casada y decir que el marido me violó. Ya. Entonces, a ver, me están tomando el pelo, es decir, eso va a ser una puerta abierta. Es como decir, mira, vamos a despenalizar, pero en el fondo, usted viene acá y lo arreglamos. Entonces, pero en segundo lugar, y eso es más importante para mí, ¿no? Ahí el gran culpable, el gran delincuente, es el violador. Por lo tanto, en primer lugar, hay que asegurarse de penalizar al violador. Y ahora, uno sabe que cuando se habla de violación, es muy poco las violaciones casuales en la calle. Claro, ese que el psicopata viene y agarra a la niña. No, eso, eso, eso se calcula al 3%. ¿Acaso los familiares los que han... Así es. Esos suelen ser casos de abuso reiterado. Por lo tanto, uno dice, ojo, es decir, tu proyecto de ley no va a solucionar el problema. Porque si encima ya se despenaliza, entonces ya, el otro va a seguir haciendo lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es ver cómo impedir eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se está discutiendo con altura de miras, me parece a mí. Y para mí, por ejemplo, la encuesta me llamó la atención que... porque la encuesta, además, pregunta el por qué. Porque en general las encuestas lo único que le interesa es a favor y en contra. A nosotros nos pareció insuficiente eso. Es también preguntar, a ver, ¿por qué tú dices eso? Porque todas las personas de alguna razón tendrán, ¿no? Y una gran mayoría, el argumento que tienen es que el cuerpo es de la mujer. Por lo tanto, ella tiene derecho de decidir sobre su cuerpo. Es el gran argumento que se usa. Ahora, la verdad, uno dice, esa es verdad y no es verdad. Obviamente, el embrión y el feto está dentro de la mujer, pero es un cuerpo aparte. Es decir, uno puede decir, no, es que el embrión es el mismo cuerpo de la mujer. No lo es. Yo creo que es preciso que cuando hablan los obispos tienen que hablar claro y sin usar palabras difíciles. Porque yo he visto que muchas veces la gente no entiende lo que está diciendo la iglesia. A veces habla un lenguaje un poco complicado. Por ejemplo, un ejemplo que la iglesia mantiene que no se puede. No, se puede. Pero la iglesia dice que no en ningún caso el aborto. Sí, pero en este caso la acción es abortiva, pero la intención no es abortiva. Entonces uno dice, mira, ¿por qué no complican? Mejor no complicar tanto. En eso ojalá que sean como el Papa Francisco, que habla muy claro y la gente lo entiende. Como me dijo una señora, me dice, es la primera vez que leo un Papa y lo entiendo. Y eso es biológico, es algo científico, ¿no? Que el cuerpo del embrión depende totalmente de la madre. Totalmente. Pero es otro cuerpo. De hecho, cuando hay inviabilidad fetal, a la mujer no le pasa nada. Es un cuerpo sano. Es del embrión que está enfermo. Entonces dice, oye, esas frases como suenan muy populistas y no son verdaderas. Entonces, ahora a mí también algo que me presionó mucho, que con respecto a la legalización del aborto, son más las mujeres que los hombres. Es decir, el 45% de las mujeres están de acuerdo con la legalización. Yo diría que la mujer en la iglesia tiene una influencia grande pero informal. Me explico. Todo cura tiene una mamá. Todo obispo tiene una madre. Y las madres influyen. Pero es informal. Yo diría que lo que hace falta es formalizar eso. No me refiero solo a la mamá, sino a la mujer. Es decir, que estén presentes. Y hasta en el mismo Vaticano, por ejemplo, hay comisiones que uno dice, ¿para qué hay un cardenal? Puede ser perfectamente una mujer. Y no necesariamente una monja tampoco. Yo diría que sí, ahí estamos lentos todavía, pero a este Papa uno le tiene mucha confianza, ¿no? Porque hoy en día además hay mujeres teólogas y brillantes. Entonces, en el mismo Vaticano, en la misma conferencia episcopal, por ejemplo, obviamente que hay trabajo que es solo para los obispos. Ellos están encargados de ser pastores, la doctrina, etc. Pero hay múltiples comisiones que pueden perfectamente ser guiados, coordinados por un hombre o una mujer. Se está discutiendo el tema en términos muy fríos. En ninguna parte del proyecto de ley sale amor, cariño. Solo dice, a ver, ¿eran cosas del pasado? Me imagino que no. Me imagino que habrá cariño. Entonces, como que el quedarse embarazado es casi una tragedia. Yo diría que ha faltado como un discurso más humano, más humanizante. Es decir, que cuando son menores de 14 años, creo que son 18 meses. A los dos meses, tú ves perfectamente el cuerpo, la forma del feto, del embrión. Y es clarísimo. Estamos hablando de más de cuatro meses. Es un feto total. Entonces uno dice, ¿de qué estamos hablando? Como que falta un sentido de humanidad, yo creo. Oye, es como somos muy pragmáticos. Es un problema, lo elimino. Pero espera un poco. Gracias. 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 Gracias.